¿Cómo andás, Raúl? Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nico? Muy buenos días. Buenos días. Ahí te vemos y te escuchamos bien, Raúl. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tenés algunos detalles de lo que ha sido el acuerdo petrolero? Creo que algunos detalles para remarcar. ¿Y alguna que otra sorpresa puede ser? Sí. A ver, Nico. En realidad se venía discutiendo durante estos últimos dos meses el tema del 16,2%. No sé si vos te acordás que YPF quería, que no quería, que sí, que no, que se ponía, que no se ponía el 16% de aumento que correspondía a la paritaria del 2019. Es cierto. Y que tenía que haber sido efectivo en marzo, en abril de este año. ¿Está bien? Sí. El tema de la pandemia lo que se consideró fue no pedirlo porque lo que se priorizó fue mantener la mano de obra. Si bien en la casa, pero mantenerla una vez que bajaron los equipos. Esa era la situación. Ahora, cuando el gobierno nacional le da la posibilidad a camioneros de implementar el aumento de la paritaria 2020, el gremio dijo, che, a nosotros nos está faltando lo que nos están debiendo en el 2019. Y empezaron a reclamar. Ahí se armó el problema porque la industria no se había reactivado. Sí. Ahora bien, se llegó al acuerdo el 1 de octubre, si vos te recordás, vino el presidente de YPF, estuvo el gobernador Gutiérrez, estuvo el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, el gremio firmaron un acuerdo que implementaba el 16,2% de aumento como concepto no remunerativo hasta marzo del año próximo. Es decir, que la persona que cobraba mil pesos, para decirlo en términos generales, iba a percibir por cada mil pesos, 1.116 pesos, de acá a marzo del año que viene, del 2020, como concepto no remunerativo. Claro. ¿Sí? ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Porque son todos números y lo quiero explicar bien. Sí. Ahora, ¿qué sucedía? El tema es que era para la gente que está trabajando en el campo, no la que está bajo el acuerdo del 223 bis. No el que está en la casa, digamos. ¿Por qué? Porque el que está con el acuerdo del 223 bis, que está en la casa, está cobrando el 60% de su salario. Claro. Si vos tenés un salario de 60.000 pesos, el 16,2% te va a dar 69.700 pesos. Perdón, 69.700 pesos. Si vos le aplicás el 60%, vas a cobrar 41.000 pesos. Y lo mínimo que tenés que cobrar, de acuerdo al acuerdo que se hizo en su momento, son 50.000 pesos. Ajá. O sea, no se va a ver reflejado en tus ingresos de acá a marzo. Acá no aplica. ¿Sí? Sí. Siempre y cuando esta persona no vaya a trabajar. Ahora, cuando lo levanten y se levante el equipo, que dicen que se va a levantar en uno o dos meses, todos los equipos, vos sí vas a percibir el salario total. ¿Ok? Pero mientras que vos estés en tu casa, vos vas a percibir únicamente el acuerdo de los 50, entre los 50 y los 100.000 pesos, que correspondería a ese 223 bis para mantener el puesto de trabajo. ¿Ok? Ahora bien, la sorpresa que saltó el viernes, ¿cuál fue? Que si bien esto se había arreglado, se redobló el tema. Los demás gremios del resto de las cuencas solicitaron el aumento correspondiente a la paritaria 2020. ¿Y qué pasó acá? Se tuvo que aplicar un aumento, proyectado a marzo del año que viene, de un 10% efectivo en marzo y un 5% efectivo en abril. ¿Qué significa esto? Que lo que vos venías percibiendo como no remunerativo, el 16,2% que no implicaba como remunerativo, pasa en marzo a ser remunerativo. O sea, sueldo que tenías 1.000 pesos por cada 1.000 pesos, vas a tener tu sueldo de 1.160 pesos. A eso se le aplica el 10%. Y luego el 5%. Es decir, que lo que vos vas a tener es un impacto entre el salario de febrero del 2020 y marzo del 2021 del 34,4%. Sí, veremos. No sé en cuánto está la inflación. No sé si se empareja mucho con lo que es la inflación este 34% que me decís. Sí, hoy no tenés un índice inflacionario del 34%. O sea, ¿supera entonces la inflación? Acordate que la economía está congelada. Sí. O sea, vos lo vendrías a emigrar el dólar. Si vos ves los salarios a nivel dólar, es un impacto. Sí, bueno, claro. Vos ves. Esa es una. O sea, todos comparamos con el dólar, nuestro salario con el dólar. Olvídate de eso. Si lo comparás con la inflación que se está marcando el INDEC, vos tenés un buen incremento de aumento en un momento, en un momento, donde no hay actividad, donde no hay demanda, porque hoy no hay demanda de combustible, y donde la economía está parada. Date cuenta que hace poco vos viste lo que sacaron las cámaras, las pequeñas y medianas empresas, los comerciantes de Neuquén, es decir, no están vendiendo, no tienen manera de mantener sus ingresos. Este es un convenio, en definitiva, o un acuerdo, en un momento muy difícil de la economía nacional. Sumamente difícil. Y conseguir un 34%, es decir, vos de mil pesos, vos vas a tener el 34% más en febrero. Ya te garantizaste febrero. Cuando alguien no puede garantizarse su puesto de trabajo. Exactamente, es cierto. Ese punto de vista lleva cierta libre y cierta tranquilidad, me imagino, al trabajador de la industria. Raúl, abro un paréntesis. Has explicado muy bien lo que es el detalle del acuerdo petrolero y demás. Paréntesis, porque terminamos la semana con que Alberto Fernández, presidente, no llegaba, y que la visita se iba a dar para esta semana. Yo me imagino que el dato lo debes tener, si se sabe el día, no sé si se puede decir. ¿Viene o no viene Alberto Fernández? Mira, no se dice, se dice que va a ser el jueves. Ah, se dice que el jueves llegaría. Sí, se dice que va a ser el jueves. Y después puede ser que cambie, sí, pero por lo menos por ahora sería el jueves la visita. Se está hablando del jueves. En realidad vienen a cerrar el famoso plan gas. Lo que pasa es que hay muchísimas idas y vueltas en eso. Claro, quedaban detalles por corregir. Sí, decime. No, no, eso, que quedaban algunos detalles el plan gas, por eso, eso faltaba, definirlo completamente. Sí, a ver, el tema está en dónde poner el foco. Si incentivamos la oferta o incentivamos la demanda. Si el subsidio va para el usuario o el subsidio va, en definitiva, para el productor. En realidad todo orienta a que vaya al productor porque lo que hay que hacer es nivelar que no haya importaciones el año que viene. Esto es lo que hace que los pozos que hoy están perforados, pero no están en actividad de la mayoría de los campos petroleros. A ver, si vos recordás, más o menos hay unos 70 pozos en toda la cuenca neuquina que en febrero de este año se habían perforado, pero no se habían puesto en producción. Estos pozos, la idea es ponerlos en producción rápidamente, hacerles todo el mantenimiento que hay que hacer y ponerlos nuevamente en producción, ¿para qué? Para levantar la curva que viene declinándose del producto gas. Esto hace que la mayoría esté apuntado, obviamente, a la empresa bandera que es de YPF para poder reactivar y poder minimizar, de alguna manera, la forma de que venga gas, tanto sea de Bolivia como de los barcos metaneros. Raúl, un placer como siempre, un abrazo enorme. Igualmente, Nico, hasta luego. Buena semana para todos. Igualmente.